nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Y seguimos en esta charla con el señor actor Gustavo Angarita hemos hablado un poco de todos esos personajes famosos que ha hecho Don Gustavo, pero también hay que decir, y lo comentamos, que a él no le gusta verse, que no se afeita para no verse en el espejo y tampoco le gusta mucho darse pantalla, no le gusta mucho como ir a los estrenos, como ir a esos actos sociales y esas cosas y nos contaban una anécdota en la que recordemos esa gran serie que se lanzó precisamente o que la premier se presentó en la casa de Nariño con presidente a bordo y todo ¿Sí recuerda eso? Sí ¿Y usted no fue? No, pero manda al hijo mío Envió a su hijo Estaba chiquita, lo que parece que un niño de 10 años le encantaría, le encanta ir al Palacio Nariño De verdad, pero usted no fue No, yo no fui ¿Y él cuántos años tenía? Como 10 Pues estaba feliz ¿De verdad? Sí, a mí me gustó mucho la idea ¿De verdad? Sí, claro Entonces él aprovechó las circunstancias y todo Porque yo qué hacía ahí dándome las de actor ahí Pero si usted era el actor Sí Al más protagonista Porque recordemos además Esto fue Tiempo de Morir Tiempo de Morir Una gran película que además Hablando de sus favoritas Es su favorita Sí, creo que es la única Que realmente Ah no, varias Hay varias Hay varias Digamos de las favoritas De las favoritas Tiempo de Morir con Jorge Littriana Además un personaje que Como digo Marcó también época Y ha marcado historia En la historia de los personajes Y del cine nacional Sí Sí Y no me costó mucho esfuerzo hacer Y qué coincidencia entre Milquiades Tiempo de Morir Y todas esas cosas Muy detrás de todo eso Siempre está Gabo De todos esos personajes Que a usted le han gustado tanto Y a mí me encanta Gabo Para mí Gabo Yo leo un poco el mundo A través de la manera Como lo interpreta García Márquez Hablábamos de eso De relato de un náufrago Que usted tiene sus recuerdos Sí, de mí Yo me leía los relatos De un náufrago Cuando le era Gabo No era ser snob Pero bueno Cuando era periodista O sea cuando era Sí Gabo todavía un periodista Y ese niño pequeño Que fue A la esa premier En la casa de Nariño Era su hijo único Gustavo Junior Sí Que hoy es un gran actor también Sí Y que ha estado A él tampoco lo veo Tampoco lo veo No le pide opinión No No, todo lo contrario Sí ¿Usted le pide opinión a él? No, no, menos Tampoco Pero usted ha dicho Que lo que realmente Lo ha hecho usted feliz En la vida Y lo cito Es Fue la familia nuclear Desde que nació mi hijo Hasta que se fue de la casa Sí Sí Sí, pero como 20 años Ese fue el momento más feliz Sí Y ya a esta altura 20 años es un momento Sí Y de resto Y se independizó Como todos los hijos Se independizó Y ya quedó usted Sí, pero volvió Pero volvió Sí Pero se volvió a ir Y volvió con sus nietos No, ya los nietos están grandes ¿Cuántos nietos tiene? Dos Y al mayor es bachiller Este año se graduó de bachiller Sí Ay, ya están grandes Sí ¿Y cómo se siente de abuelo? Mal ¿Por qué? No los ejerzo casi ¿No los ve mucho? No, porque ellos viven por Chía Ah Yo vivo más o menos Como en el centro Entonces la frecuencia de vernos Es corta Es muy poca Es poca Entonces estamos viviendo El tiempo de la soledad Sí Porque hace poco murió su esposa Sí Después de 50 años De convivencia Sí ¿50 años? Es mucho tiempo Es mucho tiempo, ¿no? No, para mí no es mucho Y coincide los 50 años Que compartió usted Con su esposa Margarita Con los 50 años De carrera artística O sea Claro ¿Ustedes se conocieron Filosofía ¿Se conocieron en la universidad? Sí Sí, sí Efectivamente Y abandoné la filosofía Y me dediqué al teatro Y ella siguió Con su fuente Con su filosofía O sea Que usted construyó Su vida profesional Paralelo Con ese Con esa vida personal ¿Crecieron juntos? Sí Sí Seguramente No, no he podido evaluar Realmente Cómo fue Ese transcurrir Y ese empate De lo familiar Con lo profesional Pero no es fácil Para la familia La vida de un actor O sí Lo que pasa Es que yo estuve De bueno Porque como que El teatro se profesionalizó Muy pronto Es decir Cuando yo necesito Realmente Que la actuación Se volviera un oficio Existía el Teatro Popular De Bogotá Es decir Que es una manera De hacer teatro crítico Teatro Con intenciones artísticas Y a la vez Sobrevivir con eso Pero usted siempre Le mete filosofía A todo ¿Sí? Sí Y le mete filosofía A la forma como usted vivía A la forma como usted lleva Esa soledad Y yo digo que le mete filosofía Porque estábamos hablando Que usted ahora está dedicado A otra manifestación artística Que es la pintura La pintura Pero tengo que volverla Un oficio ¿Y cómo? ¿Cómo está haciendo eso? No ¿Pinta cómo? Espontáneamente Espontáneamente Bueno, pero usted me decía Que usted pintaba Empezaba a hacer esos bocetos Incluso en los libretos Que le llegan En los libretos, sí ¿Sí? Sí, después los amplio Los detallos Los paso a lienzo Pero de todos modos Da igual Porque no los muestro Ha hecho muy pocas exposiciones Pero va a llegar un momento En que sí Tiene que volver un oficio Porque ya Mi oficio de actor se acabó Yo no tengo nada ¿Por qué? Por la edad ¿Será? O sea, que ¿A quién? ¿Usted cree que en Colombia La actuación Tiene como una fecha de vencimiento? Sí Sí, porque ya hay un momento En que no lo llaman a uno Porque ¿Qué hace? ¿A qué va a trabajar en televisión? Usted hace cositas Porque hace poco Relativamente poco Hizo una película Además en Hollywood De los 33 Incluso con un actor famoso Como Antonio Banderas ¿Cómo le fue? Bien Bien Porque es que a la hora de la verdad Trabajar en Hollywood Trabajar en Miami En Caracas En Medellín En Bogotá Es lo mismo Es decir Está uno sujeto A los avatares De enfrentarse A unos libretos Más o menos interesantes Pero el comportamiento De la gente Es el mismo Pero ¿Será que Valora más en otros lados La experiencia Y si necesitan un perfil Es más ¿Prefieren su experiencia A poner un actor joven Caracterizado de viejo? No No Porque ahí si era necesariamente Que tenía que ser un señor mayor Sí Porque era un señor jubilado Entonces Ya me sabía el papel ¿Y cómo le fue con el inglés? Horrible ¿Porque usted no habla inglés? No Yo no hablo inglés ¿Y entonces cómo hizo? No Ay me lo aprendí como un loro De verdad Yo no sabía que era lo que decía ¿En serio? Pero parece que salió bien Las pocas frases que salieron Sí Quién sabe qué diría Pero sí ¿Y cómo Cómo hacía para Bueno Porque era además Una situación realmente extrema La que estaban viviendo Estos 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 personajes Metidos Por supuesto Para los que no No recuerdan Esto fue una situación Realmente que Impactó al mundo entero De esos mineros Bajo tierra Tiene que tener un lenguaje Sí Son muy espontáneos Yo conocí a los mineros De verdad A mi personaje original Lo conocí Sí Sí Son gente muy Muy sincera Entonces Bueno Ahí si hablaban en español Ahí si era más fácil Como captar el personaje No Lo que te digo yo Del inglés Mejor dicho Se lo memoriza a uno Y lo dice Así no entienda Qué es lo que está diciendo Pero se dice De tal manera Que no suena Sofisticado Demasiado caprichoso Bueno Usted dice que Que está Muy solo Que se dedica A su pintura A sus cosas Pero también sé que es Muy dedicado al ejercicio Y también hace yoga Sí ¿Le gusta? Yo no tengo nada que hacer Sí Toca hacer yoga Y además que tengo que pensar De qué voy a vivir Y entonces Piensa usted que se va a dedicar A la pintura Sí 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 porque ya Ya como no lo llaman A uno de actor Ustedes que me llamen De pintor Pero usted Le gusta tanto la actuación Que yo sé que usted A veces va a hacer papeles De películas De estudiantes Sí No tanto por ser De estudiantes Sino porque Ellos como que Consideran que uno Con las condiciones De uno en este momento Es mucho más expresivo Que un actor nuevo Y lo hace muy bien Sí Sí Lo hace muy bien Y ha hecho Los realizadores Cortometrajes Y largometrajes Ha hecho Sí Ahora está por verse Una película Un largometraje ¿Qué hizo usted? Esa naturalista Sí Sí Trabajé como actor ¿Aquí? ¿Grabó acá? Sí, aquí Se llama Brisbane ¿Y eso lo hace usted? ¿Eso no le representa a usted No, pues sí Económicamente Sino que lo hace Porque le gusta Sí Sí No, pero pagan algo Realmente Sí Ahora estoy preocupado Porque yo no sé De qué voy a vivir ¿Y la pintura entonces? ¿Ah? ¿Cuándo vamos a ver Esas pinturas? No, porque la gente Queda con la boca abierta Y dice Eso es carísimo Entonces no se atreven A preguntar No le preguntan ¿Cuánto vale? ¿No? Entonces le toca Hacer una exposición No Para vender Voy a intentar Otro oficio Por ejemplo Quiero cantar boleros En un tramilenio ¿Pero a usted Le gusta cantar? ¿Canta? No, pero me tocaría ¿No? Pero bueno Pero de pronto La pintura ha gustado Sí Voy a intentarlo Sus amigos dicen Que le gusta la pintura Sí ¿No? ¿No le pone precio A sus cuadros? No No, pero los precios Los ponen Los vendedores Los galeristas Lo que pasa es que usted A veces se los regala A los amigos Sí Pero cuando estoy borracho Bueno Podríamos hacer una lista Larguísima De todos esos personajes Maravillosos Que nos ha regalado Gustavo Angarita A lo largo de tantos años Bueno, mencionábamos Bueno, mencionábamos a Juan Sállago De Tiempo de Morir En La Estrategia del Caracol A Fray Luis Ah, en La Casa de las Dos Palmas Ay, tan chévere Que fue tan linda Que a usted le gustó tanto Porque me volví antioqueño Durante dos años Que le gustó tanto Haber vivido todo ese tiempo En Antioquia Pero también volviendo a esa faceta filosófica Y vuelvo a esas frases suyas Usted ha dicho que el teatro es algo muy vital Y cuando se acaba el tiempo Pues se acaba la actuación Porque ya no hay tiempo Eso lo dijo usted Sí Y hablar de teatro es inútil Sí Porque sí, el teatro se volvió Es decir, cuando uno habla ya del teatro Es porque el teatro se acabó Porque el teatro representa todo Y... Pero para usted si se acaba el teatro ¿Se acaba la vida? No No, porque queda la televisión Y el cine Y queda el cine Así es Bueno He citado tantas frases suyas Gustavo Que yo creo que usted también podría escribir un libro Filosófico Sí De filosofía, ¿no? Pero entonces toca el problema de la venta del libro Alguien va a comprar esos cuadros Y alguien va a comprar esos libros ¿No cree usted? Sí, pero le toca uno editar conferencias Le toca ir a... Pero puede mandar al hijo ¿Ah? Pero puede mandar al hijo No, él ya no me hace caso No le... Antes sí Pero... Verdad Yo no creo definitivamente Que podamos dejar que se jubile Gustavo Bangarita En la actuación Porque es el maestro El ejemplo Y el recuerdo que tenemos Los colombianos de personajes maravillosos Que nos ha hecho llorar Que nos ha hecho reír Y queríamos pues hacerle un homenaje Y agradecerle por toda esa historia Por todos esos regalos Y todos esos personajes Se nos acaba el tiempo a Gustavo Pero que... Qué gusto haberlo tenido aquí Y de verdad Esperamos seguirlo viendo por mucho tiempo más Yo tengo que decir algo Sí Si usted quiere No, me encantó estar contigo Y estoy encantado Es contigo Muchas gracias De verdad que sí Teníamos pendiente Esa entrevista Porque habíamos hablado mucho Sí Hace mucho tiempo Y queríamos por supuesto Tenerlo aquí en el Tiempo Televisión Así que bienvenido siempre Y que vuelva Bueno A ustedes Gracias por su sintonía Los invitamos a continuar aquí En la programación del Tiempo Televisión Noticias Bien Explicadas Entrevistas con María Beatriz Echandía ¡Gracias!